Ella nos verá pistear Una doble p... Bien, bien, gracias Muy contento de saludarte, de darte la bienvenida La última vez que platicamos fue hace un buen rato Y bastante tiempo, de la última vez que... No, de la anterior vez que vine a México Hace como cinco meses Sí, por ahí, oye, pero qué rápido ha pasado todo La verdad que de esa ocasión que venías y estábamos ahí De alguna manera, es que no sé si decir lanzando Pero como empezando a reconocer la carrera de María Becerra en México Eso es la manera correcta de decirlo Oye, a una estrella acá este programa Gracias, muchísimas gracias Y la verdad, viste, que venimos trabajando Venimos metiéndole, viajando Laburando mucho las promos Entonces, nada, todo eso tiene sus frutos Oye, bueno, de hecho te estaba diciendo que te viene un programa español muy famoso O sea, andas por todo el mundo Sí, por todos lados Hoy estoy acá, mañana estoy allá Y siempre nos estamos moviendo Oye, y cuando se vive ya con esa intensidad artística Siempre estás haciendo lo que tú soñaste Porque cuando tú eras más pequeña Eres muy pequeña, pero cuando eras más pequeña Tú soñabas con todo esto Con tener un estudio lleno de cámaras, de gente A donde llegas, hay igual número de gente Sí Y luego, ¿ya qué pasa? ¿No dices, chin, ya me cansé un poquito Tengo que descansar? ¿Cómo administras tu tiempo? Y sí, la verdad que sí soy una persona que le gusta el equilibrio No me gusta como mucho de algo, ¿viste? Las cosas en exceso en general no me gustan Me aburren también o me saturan Entonces, si bien trabajamos con mucha intensidad Y jamás me he aburrido de trabajar porque es lo que me gusta Y no puedo hacer otra cosa De todas formas, ¿viste? Siempre me doy mis espacios Para estar con mi familia, en mi casa Con mi pareja Soy una persona muy de familia Muy de mi hogar Y siempre me doy tiempo para eso Para mis vacaciones, para mis salidas Oye, mira Para que se dé cuenta El auditorio, el querido auditorio Que nos está viendo por todo el país Y nos está escuchando por todo el país Un poco la magnitud En el área metropolitana de la Ciudad de México Es decir, la Ciudad de México Más los municipios del Estado de México Que bordean la Ciudad de México Habremos 23, 24 millones de habitantes ¿No? Un montón Un montón Circulan como entre los 7 y los 9 millones de coches Este, todos los días Tus oyentes, para que sepa la gente Un poco que magnifique Los oyentes mensuales de María Becerra En la plataforma más importante de música En el mundo Son 24 millones Es decir, como si toda el área metropolitana De la Ciudad de México Te estuviera escuchando Es decir, como si todo un país completo Te estuviera escuchando mensualmente Sí, ahora actualmente son 26 millones ¡Oh! Es que no me lo dijeron Fíjate aquí No, entonces ya no superaste Es que bueno, va subiendo rápido Hay que agregarle un par de municipios más Sí, no, la verdad increíble ¿Viste? Bueno, en Argentina son como 40 y pico millones de habitantes Lo mismo también es Es un montón de gente Si te pones a pensar la cantidad de oyentes mensuales que hay Y de todo el mundo también Si bien, nada, la mayor parte se concentra en Argentina Después de todo el mundo Me escucha gente De Chile, de México, de Estados Unidos Lugares que yo nunca me imaginé que me iban a escuchar Oye, cuéntame algo ¿Tú eres muy obsesiva con las cifras? Es decir No Por tu generación es natural Que estés metida en las redes sociales Sí Este, estaba Checo tu Instagram Tres casi 13 millones Eso sí lo chequé hace ratito Sí Este, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero si eres muy obsesiva de los likes, de los shares, de todo esto No, la verdad que no De hecho, ahora que te corregí Fue porque me hicieron ahí ceña atrás de que son 26 Pero cuando vos dijiste 24 Yo dije, ah, bueno, bien Como realmente no estoy actualizada con cada cifra Y no, no es algo con lo que esté obsesionada o algo por el estilo Porque creo que obsesionarse con esas cosas es lo peor Y uno pierde el verdadero enfoque, ¿viste? Eso creo yo que es una buena manera de disfrutar lo que compartes Sí, 100% Porque estás disfrutando la vida y estás disfrutando los momentos que vas compartiendo Y sí, ¿viste? Yo, no sé, lo mismo con todo Me guío mucho, ¿viste? Por lo que voy sintiendo Tratar de ser lo más genuina posible Subo video cuando quiero Subo una foto cuando tengo ganas también No sé O en mi casa O en... No sé, ¿viste? De la forma que me nazca realmente Como que no pienso mucho esas cosas Y trato de ser lo más natural posible y fluir, ¿viste? ¿Qué es lo que hoy en día, creo yo, consume y exige más la gente? Sí, a la gente le gusta lo orgánico Eso es cierto Ya no quieren ver, ¿viste? La pose y las cosas fingidas y tan guionadas O sea, a la gente le gusta lo natural Como vos decís Porque creo que, bueno, hubo un exceso de lo otro Entonces, nada Oye, María, ¿nos cantas algo? Sí, obvio Venga Que aparte me dijo María Oye, me quiero parar Entonces vamos a ayudarle, por favor, si fueran tan amables Para que le podamos mover la silla o el banco este Ahí Ahí estás, perfecta A ver, capaz que se puede subir un poquito Sí, sí, nos ayudan, por favor, a subirle Aquí tenemos un ingeniero Que te va a ayudar ahorita a subir un poco el micro Sí Este, ahí estamos ¿Ahí estás perfecta? Sí, ahí estoy bien Ahí, perfecto Perfecto Mira, aquí tenemos todo el kit necesario Para que usted se sienta a gusto Gracias Bueno, vamos a arrancar con una canción que se llama Ojalá Que es una que saqué hace bastante tiempo Casi un año cumple, si no me equivoco Y bueno, nada, esperemos que les guste Venga ¡Ah! María Becerra con nosotros en la Radio Nacional Estamos en México Oye, María Tengo el acordeón de tus conciertos Sí ¿Te lo sabes de memoria o te lo paso? De memoria me sé las ciudades Pero no exactamente las fechas Mira, ahí te va ¿La digo? Sí Vamos a estar en Mérida Bien El 5 de octubre 5 de octubre Vamos a estar en Querétaro En Querétaro, sí Esa fecha de Querétaro No viene aquí Pero van a estar en Querétaro Pero voy a estar en Querétaro Ciudad de México también Sí, Auditorio Nacional 12 de octubre Sí Qué emoción, caray Increíble, la verdad no lo puedo creer Es un gran logro O sea, el Auditorio Nacional No, hombre, está espectacular Luego haces el Auditorio City Banamex En el 13, al día siguiente Sí En Monterrey En Monterrey Y después vamos a estar en Cancún Y creo que eso es todo, ¿no? No, Guadalajara Te falta Guadalajara 15 de octubre Son seis Son seis lugares en total Seis ciudades Así que nada Chocha, la verdad Oye, te voy a decir una cosa Vas a tener unos digitas ahí Haces 12 de octubre Auditorio Nacional 13 de octubre Al día siguiente Sí, al día siguiente Y luego descansas un día Y luego el 15 de octubre Te vas a Guadalajara Las fiestas de octubre Claro, es que es la última fecha Oh, qué rico La verdad es que octubre es de festejo Allá, nos están escuchando en Guadalajara Este, de festejo Así que va a estar espectacular Tu presencia en México Y me da mucho gusto Porque representas una nueva generación De artistas latinos Que pues ya están levantando la mano en el mundo Eres multinominada Multipremiada Y habla de un trabajo Y de un compromiso Y eso es importante en la juventud Sí, la verdad que sí Siento que No sé, al menos me pasa con mis colegas en Argentina Así de mi misma edad Que a pesar, viste, de ser bien jovencitos Más de uno tiene, no sé, 16 años en Argentina Muchos colegas 17, 19 Estamos muy comprometidos, viste Con el trabajo Y tenemos muchas ganas de crecer Es como, tenemos una cultura del trabajo muy importante Y nada, queremos avanzar en conjunto Apoyarnos, viste Sororidad con las mujeres Y compañerismo con todo el resto de los artistas Entonces, eso es algo muy bonito Y nos lo vamos inculcando el uno al otro Qué bueno, me da mucho gusto Y así mismo me imagino que En cada país que vas visitando Vas conociendo artistas Y vas buscando relaciones Y sumar para ser una comunidad, ¿no? Sí, totalmente, viste A veces más que nada por las redes sociales Viste, yo soy un poco vergonzosa en persona A veces me dicen ¿Querés saludar a tal? Y yo, no, no, no Me avergüenza Viste, como que en eso Pero la verdad que he podido hacer amigos He podido hacer amigos Amigas, colegas Con los que comparto mucho Con los que me llevo bien Respeto mucho Y me han enseñado un montón Entonces, eso es lo bonito Como decís Qué bueno, mira Ahí te saludan de la Ciudad de México Que te esperan acá En el Auditorio Nacional El 12 de octubre De Querétaro Que va a estar ahí Campeche De Buenos Aires De Guadalajar, Jalisco De Monterrey Durango De Colima Del Estado de México De Aguascalientes ¡Ay, qué lindo! Bien, ¿eh? Todo México Hola, ¿cómo están? Vas a tener que preparar una gira grande Acá en México, ¿eh? Ay, ojalá Ojalá se pueda dar la oportunidad Porque yo quiero estar, viste Por meses A mí me encantaría, la verdad Poder armar toda una gira grande Por Latinoamérica, viste Y estar meses ahí girando Sería hermoso No, vas a ver qué va a pasar A mí no me gustan los ojalás Seguro va a pasar Y te deseamos lo mejor de lo mejor ¿Qué escuchamos? Bueno, ahora vamos a escuchar Corazón Vacío Ah, me encanta esa canción Gracias Es mi último lanzamiento Mi última canción solista Y nada, súper importante para mí Muy especial Y bueno, la vamos a tocar Con mi amigo Ros María Becerra En este programa Oye María Muchas gracias por estar acá De verdad Agradezco mucho El que le des un lugar a la radio El que estés acá temprano Cantando Gracias Mira, sigue la gente como loca De Ciudad Juárez Allá en el norte De Playa del Carmen En el Caribe De Coacalco Muy cerca de acá De Puebla De Morelia Qué lindo Muchas gracias Qué lindo No puedo creer Oye, pues en todas esas ciudades Puedes tocar y puedes cantar Realmente, sí Ojalá, ojalá pronto Los pueda ir a visitar a todos Y cantar y dar un show Seguramente así será María Becerra Muchas gracias Muchas gracias a vos Gracias de verdad No, muchas gracias a todos Maestro, gracias Gracias por estar acá Oye, nos va a dejar una judy Sí Firmada Padrísimo, increíble Una sudadera Una sudadera Este Para que el público Se la pueda Se la pueda ganar Aquí la vamos a firmar Enfrente de todos Nice Y haremos alguna dinámica digital Para que se puedan Llevar esta sudadera Con la imagen de María Becerra Que nos la está dejando acá Sí, esto fue hecho Especialmente para México Ah, mira Sí, porque trae los colores ¿No? Del país y todo La bandera La bandera de México Está increíble La verdad Muy bonita Y gracias por dejarla aquí Para tus fans Vamos a mostrarlo En las cámaras Y para la gente de la radio Pues en un ratito Les vamos a estar diciendo Más bien en unos días Les vamos a estar diciendo Cómo digitalmente Se lo pueden ganar María Becerra Muchas gracias Muchas gracias Chao, nos vemos Nos vemos Gracias Hasta el día de mañana En punto de la cena Ahí está Ahí está Bueno Ok No saben cuándo va a ser En Querétaro Pero va a estar acá en México De hecho Sí Esto pues lo grabó En esta visita Que está Bueno, por lo menos Hasta el día de hoy Que estamos grabando Está en México No sé cuántos días Va a durar por acá Pero Su vueltita por acá Se dio su vueltita Se dio su vueltita Y en octubre va a volver Ay no Ojalá luego Visite todavía más lugares Porque son poquitos La verdad Son poquitos Para el país O sea Son los importantes Los grandes Pero ojalá luego Más Exacto Más, más, más Exacto Bien ahí Pero nada Bien ahí Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y no nos sigan Hasta la resta Y no nos sigan Gracias a otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelto